Muy buenas a todos mis feligreses de Chainsaw Man, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. En el día de hoy sacaré todos mis dotes de intérprete y analista de escenas para explicar que fue lo que sucedió exactamente en el capítulo 175 de Chainsaw Man con Joru. ¿Por qué razón ella? Quien era un demonio totalmente prepotente, arrogante y obsesionado con asesinar al motosierra a toda costa, terminó arrodillándose ante él. Desde mi punto de vista general, esta escena en donde Joru se encuentra de rodillas en el suelo con la cabeza agachada mientras Pochita con su imagen imponente se va acercando es verdadero y puro cine hermano. Debo felicitar a Fujimoto por su increíble trabajo haciendo que el capítulo lograse hablar a través de los escenarios y los movimientos de los personajes, compensando la falta de diálogos por la ausencia de las bocas en la trama. Antes de comenzar me gustaría darme mi momento de fanfarrón, comentándoles que tal y como va la trama con Joru, voy de momento acertando con mi video de Asa predice la muerte de Joru. Si sienten interés pueden ir a ver el video en mi canal, aunque bueno, de igual manera tomaré muchas cosas de ese video como base para el análisis de hoy. ¡Listo papus! ¡Démosle duro al análisis insano! ¡Ahora sí! ¡Menos decadencia y más acción! ¡Comenzamos con el video! Salvar la vida que te importa Bueno muchachos, iniciaremos directamente con las escenas en las que Joru hace su aparición en este capítulo. Todo este asunto comienza con un ataque grupal por parte del demonio de la vejez, Katanaman y Joru. Su objetivo, aunque es distinto en cuestión de lo que planean conseguir atacándolo, tiene como punto en común el hacerle el máximo daño posible a Pochita. En este momento, todos los personajes que atacan el motosierra poseen un fuerte instinto asesino y de pelea. Además, se encuentran muy confiados de que cada uno de ellos por sí solo puede derrotar a Pochita. Sin embargo, el teatro y la confianza se les cae en el preciso momento que Pochita decide contraatacar. En un abrir y cerrar de ojos, todos quedan termopapiados. El demonio de la vejez pierde ambas manos, demostrando que el poder actual de Pochita es igual o superior al de este demonio primigenio. Katanaman, como siempre, queda hecho mierda en el suelo. Y a ver, era muy lógico que el pendejo terminaría así. Si no pudo con Pochita en la parte 1, mucho menos va a poder contraerla ahora, siendo que tiene un millón de veces más poder que antes. Lo gracioso es que Pochita no se contuvo y le bajó tanto los brazos como la cabeza. Pienso que esto lo hizo especialmente debido a que aunque le quitara ambos brazos al Katana, todavía tendría el arma de su cabeza para atacarlo. Por lo que lo mejor para evitarnos penas ajenas futuras, lo mandaron a dormir inmediatamente. Ahora, con Yoru sí que tuvimos una sorpresa. Ya que Pochita, a diferencia del demonio de la vejez, el Katana y los demonios de seguridad pública, solo la atacó cortándole el brazo y rompiéndole la espada para dejarla fuera de combate. A pesar de haber podido cortarle la cabeza y acabar con la amenaza, no lo hizo. Pienso que esto será muy importante para los acontecimientos que se den en los próximos capítulos. Ya que al no haber matado a Yoru, Pochita demuestra tener cierto favoritismo por ella. Probablemente por la relación que ha habido entre Asa, la dueña del cuerpo y Denji. Aquí quiero dejar algo muy claro. Y es que Pochita no está desenfrenado, asesinando a cualquiera que se le atraviese. Todo lo contrario, él ha mostrado mucha inteligencia y cordura al centrarse en atacar a quienes realmente representan un peligro o amenaza para él, frustrando sus planes de paso. Ejemplo de esto sería el comienzo de este capítulo, en donde a pesar de que Pochita podría haber asesinado a todos los humanos que se encontraban en el lugar, no lo hizo. A los únicos que él mató fueron a los que lo atacaron. Entonces, teniendo en consideración esto que acabo de decir, quiero dejar la idea de que Pochita no está asesinando a todo el mundo porque sí. Él está siendo muy cuidadoso a quien ataca. Continuando, después de que Pochita deja totalmente papeados al equipo vendehumo, podemos ver a Yoru, la cual se encuentra debajo del cuerpo de Katana Man. En esta parte hay que resaltar todos los paneles que se nos muestran, ya que se hace mucho hincapié en que Yoru está mirando el estado en el que quedó el cuerpo del Katana Man después de enfrentar a Pochita. Sin brazos y con la cabeza degollada. Él como es un híbrido posee inmortalidad y más tarde puede devolverle a la vida. Pero si una persona normal recibiese ese daño, moriría enseguida. Ahora, después de observar un poco al Katana, Yoru manda a volar su cuerpo para poderse levantar y continuar con la pelea. Después de lograrse poner en pie, podemos ver una escena en donde se nos enfoca la pérdida del segundo brazo del cuerpo de Asa. Ahora Yoru solo posee sus piernas para luchar. En esta parte debemos resaltar el hecho de que Yoru estaba perdiendo sangre a causa del ataque de Pochita. Y como todos ya sabrán, el que un demonio pierda sangre lo va haciendo poco a poco más débil y fácil de derrotar. Bueno, la acción continúa y según como se puede percibir por el movimiento del cuerpo y la elevación del cabello, Yoru estaba a punto de lanzarle una patada a Pochita. Sin embargo, no la termina lanzando. En su lugar, Yoru se queda mirando por un momento a Pochita y luego decide arrodillarse inclinando la cabeza. ¿Pero por qué ella hizo esto? Se preguntarán. En primer lugar, debemos centrarnos en el panel en el que ella frenó su ataque hacia Pochita. Por lo que se puede apreciar, Yoru se quedó mirándolo por un momento antes de tomar la decisión de arrodillarse. Lo más probable que sucedió en esta parte es que Yoru se dio cuenta de la ventaja absoluta que tenía Pochita. Mientras él estaba fresco, con cuatro brazos, con una fuerza y velocidad monstruosas, ella se encontraba sin armas, sin brazos y gracias a la pérdida de sangre, con menos energías. Por lo que debió notar que sería imposible ganarle en esas condiciones. En este punto se puede entender el por qué Fujimoto colocó a Pochita de esa manera en estos paneles. Lo hizo para mostrar la imponente presencia y poder de Pochita en comparación con Yoru quien estaba miserablemente herida. Pero aún así, ¿por qué Yoru se arrodilló? Por más que Pochita en ese momento fuese superior a ella, dudó mucho que desechara su orgullo como demonio porque sí. Algo debió pasar por su mente para decidir hacer esto. Pero, ¿qué fue exactamente? Bueno, para poder responder a esto, debemos dejar una cosita clara para poder entrar en el tema bien. Y es sobre qué significado tiene el que Yoru se arrodilló en Tepochita de esa manera. Pues bueno, resulta que un acto como este, considerando diferentes situaciones, tiene tres significados diferentes. El primero es una muestra de respeto hacia una persona que tiene un mayor rango de poder que tú, o que consideres muy importante para ti. Normalmente se suele ver en la realeza o cuando un hombre le pide matrimonio a una mujer. El segundo es una señal de rendición y clemencia. En donde una persona que ha sido vencida, acepta su derrota ante el enemigo arrodillándose frente a él y pidiendo clemencia para poder conservar su vida. Y la tercera hace parte de una forma de petición para obtener un favor o algo físico. O sea, una persona se arrodilla para pedirle a la otra persona que haga algo por él. En pocas palabras, es el típico, por favor te lo ruego, libera a mi novio, te laveré la suela de los zapatos si es necesario. Bueno, estos serían todos los significados que hay sobre el por qué alguien se arrodilla ante otra persona. Pero, ¿en cuál de estas tres opciones está Yoru? Pues, después de pensar en todos los escenarios y respuestas posibles, he llegado a la conclusión de que Yoru se encuentra posiblemente en la segunda opción. Les explicaré por qué. Aceptar la derrota y pedir clemencia. Esta vendría a ser la alternativa más creíble de las tres que presenté. ¿Y saben por qué razón? Es muy simple, porque Yoru se ha humillado delante del ser que más odia en el mundo. Dejó su orgullo a un lado, priorizando su vida, en lugar de atacarlo y que Pochita la volviera pedacitos. Se podría decir que Yoru se arrodilló ante el motosierra porque no quiere morir. Esto se puede hacer más evidente en el momento que profundizan la postura de Yoru y podemos ver cómo ella agacha la cabeza mientras mantiene los ojos cerrados. Posiblemente ella es consciente de que lo que está haciendo es una total humillación, pero sabe que es la única manera que tiene para sobrevivir. Pero, ¿por qué Yoru le teme tanto a morir? ¿Acaso no estaba preparada para librar una batalla a muerte con Pochita? Pues bueno, aquí es donde viene a entrar mi video de Asa predice la muerte de Yoru. Aquí hay que pensarlo bien. ¿Yoru realmente tiene miedo de morir? ¿O de lo que verdaderamente tiene miedo es de perder a alguien? Si razonamos bien las cosas, podremos darnos cuenta de que si por alguna razón Yoru entra en una pelea a muerte con Pochita y la pierde, ¿quién realmente pagaría los platos rotos sería otra persona? Y a ver, es que el panorama está de la siguiente manera. Si Yoru muere, ella renacería nuevamente en el infierno. Es verdad que perdería todos sus recuerdos, pero aún así continuaría viva como el demonio de la guerra. Pero aquí lo importante a resaltar es que si Yoru la llega a palmar, lo estaría haciendo con el cuerpo de Asa. Por tal, eso significaría que las pantaviejos también morirían. Y para el infortunio del mundo, a diferencia de Yoru que puede renacer, Asa no puede hacerlo. Entonces, la cosa está así. Si Yoru se lanza de vergas a patearle el culo a Pochita, lo más probable es que pierda y sea cortada en cachitos. Como resultado de esto, la que tendría todas de perder sería Asa, ya que al ser una humana moriría por el daño de la pelea. Ahora, debemos considerar la relación que actualmente tienen las pantaviejos y el demonio de la guerra. Para nadie actualmente es una sorpresa que la relación entre Asa y Yoru en esta segunda parte es la que más cambios ha tenido. Ya que hemos pasado de que el demonio amenace constantemente a la humana para obtener todo lo que quiere, a que el demonio actúe como una especie de amigo, que disfruta de la compañía de la humana y la ayuda siempre que puede. Cuando algo como esto sucede, es fácil concluir que Yoru ha desarrollado sentimientos profundos por Asa durante el extenso tiempo que han pasado juntas. Este tipo de situación yo la he bautizado como el caso del pollo y la clase. Ya que es principalmente en el comienzo de la segunda parte, con la trama del demonio pollo y la clase de Asa, que podemos ver este tipo de situación. En donde el demonio y el humano comienzan una relación donde se llevan muy mal. Pero conforme mantienen una relación constante en el tiempo, esa relación va mejorando y ambas partes pueden llegar a desarrollar sentimientos profundos el uno por el otro. Entonces, teniendo esto en cuenta, podríamos decir que Yoru decidió evitar seguir peleando, se tragó su orgullo y se arrodilló frente a Pochita para evitar que Asa muriera. En parte, creo que todo esto se fue orquestando poco a poco en la mente de Yoru. Todo empezó con la tremenda derrota sufrida contra el motosierra cuando todos lo atacaron en grupo. Esto hizo que Yoru presenciara el terrorífico poder de Pochita y comenzase a hacerse una idea de que era insuperable. Luego, la siguiente contribución se dio con la derrota del Katanaman. Al ver el estado en el que había quedado, Yoru pudo percatarse de la facilidad que tenía el motosierra para deshacerse de enemigos en cuestión de milisegundos. Nuevamente su ser veía con más conciencia el imponente poder que desbordaba Pochita. Y como última contribución, tendríamos el hecho de haberse quedado sin brazos después de ser atacada por el motosierra. Al haber perdido el único brazo que le quedaba, Yoru, aunque algo tarde, logró sentir la gran diferencia que había entre ella y Pochita. Mientras que a ella le faltaban partes de su cuerpo, estaba perdiendo sangre y su poder había sido limitado por el daño recibido tanto en el combate como por las desapariciones hechas por Pochita, el motosierra estaba fresco, con un desbordante poder y con un cuerpo en excelentes condiciones. Estaba claro que si ella lo atacaba, terminaría peor que el Katana y como resultado Asa moriría. Ahora, ¿qué demonios pasó con la última escena? ¿Por qué Yoru tenía esa expresión en su rostro? ¿Acaso todo era una trampa y quería acercarse lo suficiente al motosierra para intentar transformarlo en un arma? Pues considerando lo loco que puede llegar a ser Fujimoto, es posible. Sin embargo, puede llegar a hacerse evidente que Yoru sintió miedo de Pochita. Esa expresión en su rostro al tenerlo enfrente puede representar el profundo terror que el demonio de la guerra siente ante la presencia del motosierra. Y por lo visto, no fue poco, ya que en el panel final nos enfocan aún más la mirada de Yoru, casi como si nos quisieran decir que el miedo ha penetrado profundamente en ella. Después de esto, ¿quién sabe cómo Yoru podrá superar el miedo hacia Pochita? Es verdad que ella quiere acabar con él a toda costa y vengarse por lo que le hizo en el pasado, pero si no puede superar el miedo, esa tarea puede llegar a ser algo completamente imposible. Ahora, he visto que muchas personas han hablado de la posibilidad de que Pochita asesine a Yoru barra Aza, esto porque supuestamente él se encuentra fuera de control. Ante esto, quiero mencionar que me parece casi, por no decir imposible, el que Pochita asesine a Yoru. Esto lo digo por varias razones. La primera, a pesar de que Denji se sienta como la mierda por la pérdida de la Yuta, en el fondo él siente algo por Aza. Tal vez no muy fuerte, pero de que siente algo lo siente. Entonces, tomando en consideración esto, dudo mucho que Pochita vaya a matar a alguien que es importante para Denji, ya que esa persona podría ser quien lo ayude a salir del mal estado en el que está. La segunda, por más que muchos crean que el motosierra está atacando a diestra y siniestra, matando todo lo que se le atreviese, la realidad es que Pochita en este capítulo y en anteriores, ha demostrado que él solo ataca a quienes considera una amenaza para él y Denji. Por lo que se podría afirmar que todos los ataques que Pochita ha propiciado, tanto humanos como demonios, se han hecho de manera controlada y con el fin de tomar ventaja sobre la situación actual contra Seguridad Pública y Kiga, para así evitar que hagan algún disparate. Para este momento, ya es un hecho el que Pochita sabe las intenciones de Seguridad Pública y Kiga con su poder. Y lo que él está haciendo es intentar frenarlos. Aunque no lo crean, Pochita es muy inteligente y no solo una máquina asesina. Y tercera, si Pochita hubiese querido matarla, ya lo hubiera hecho. Por último, me gustaría mencionar que considerando la escena final del capítulo 175, con Yoru mirando a Pochita con miedo, he llegado a pensar que el que Yoru se arrodille frente a Pochita, puede llegar a simbolizar un gesto de respeto con bases en el miedo. Es como si nos estuviesen diciendo indirectamente que nos encontramos ante el rey del terror. Recuerden que este tipo de acto al arrodillarse de esta forma es muy utilizado con la realeza. Entonces, esta también podría ser una indirecta para confirmarnos que el rey del terror, del que tanto se ha hablado en la parte 2 de Chainsaw Man, es Pochita. Muchachos, si les gustan estos análisis de Chainsaw Man, pueden encontrar muchos más en mi Twitter, que está aquí abajo en la caja de la descripción. Si les ha gustado el video, suscríbanse, 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 que eso me ayuda un montón a crecer. Y como siempre, dejadme un buen like si les ha gustado el video. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!